Yo soy el Dr. Juan Carlos Pozo Parilli, cirujano mastólogo de la Clínica de la Ávila y fui invitado a este conversatorio en Badán para hablar sobre el cáncer de mama. Badán tiene una trayectoria increíble en el soporte de nuestros pacientes con cáncer de mama y las tres sociedades científicas que tienen que ver con oncología nos reunimos hoy. Yo fui coordinador de una de las mesas de discusión y bueno el tema no sólo porque es el mes rosa sino es a lo que dedicamos la vida que es la atención de los pacientes con cáncer. Les puedo sugerir que no sólo atiendan y se interesen por el cáncer de mama en el mes de octubre sino todo el año porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana y todos que tenemos que trabajar para ayudarlas y para resolver el problema de salud tan serio que tienen. Gracias.